¡Suscríbete al canal! Y alucinamos todos porque nos mantuvo toda la noche prendidos, emocionados en un viaje que nos sumergió hablando de plantas. Bueno, Natho se dedica a hacer lo que a él le gusta llamar ecosistemas verticales, comúnmente llamados jardines. Pero es una manera de trasplantar las selvas y los bosques a la ciudad, a nuestras grises ciudades súper calientes de vida, ¿no? Tan hostiles. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te sientes? Genial. Vea, aquí, rodeado de estas montañas preciosas, cargadas de una energía alucinante, ¿no? Que es la Sierra de Sella. Maravilloso. Y, Nacho, esta idea tan preciosa de hacer jardines, bueno, ecosistemas verticales, ¿cómo te viene? ¿Cómo nace? Siempre me ha apasionado mucho la naturaleza. Al principio los animalitos, por eso de que son pequeños, tienen ojitos, pues empatizamos más con ellos y más tarde las plantas, ¿no? Toda la vida buscando gallipatos y mira dónde los vamos a encontrar. Perdona. Ah, no puedo guardarlo. ¿Lo ha visto un gallipato alguna vez? Si pensamos un poco, nos podemos dar cuenta que en los últimos 40 o 50 años, pues nos hemos apartado de la naturaleza, ¿no? De ese modo de vida natural. Nuestras abuelas, sin ir más lejos, vivían cercana a ellas. Tenían animales de granja. De repente, de golpe y porrazo, después de miles de años de ese tipo de vida sana, espiritualmente hablando, nos lo cambian drásticamente y vivimos en cajas de cemento gris, solos, hacinados. Mal, ¿no? Porque es que no comemos nada ecológico. Nada. Todos también. Pero que esto provoca que esa necesidad de contacto con la naturaleza la suplamos con mascotas. En mi caso, principalmente anfibios y reptiles. Mi obsesión, pues era crear esos ecosistemas para reproducirlos con todas las condiciones, ¿no? Para todas esas ranas, serpientes, camaleones. Ese amor mal conducido me enseñó la trastienda del negocio, ¿no? El negocio de las bestias. Todos esos seres cautivos comercializados como mercancía, ¿no? Como meros objetos. Muy triste. Entonces me di cuenta que esos terrarios vacíos, esos microecosistemas, sin animales, únicamente con plantas, ya eran hermosos de por sí, ¿no? Eran alucinantes. Con esas plantas que crecían, con los hongos que se desarrollaban, con plantas que dejaban semillas, germinaban y salían otras cosas. Alucinábamos con eso. Vamos a hacer un programa que se va a llamar Jardines Imposibles. Charlie, estás nominado. Estás nominado. Con el tiempo desperté en mi primer viaje a México, ¿no? Hace ya la friolera de 13 años de esto, con mi gran amigo Roberto Ruiz, que estudiaba monos en la selva lacandona. Y comencé, lo que digamos, un proceso de crecimiento. Claro que este proceso de crecimiento más tarde se convirtió en una obsesión, ¿no? Estuve en las selvas de Brasil, de Madagascar, en Islas de la Unión, norte de Argentina. Recuerdo cuando filmábamos a las tucanetas en Meraldas alimentándose de Dios Moon. Ver a los monos aulladores comiendo jamaduras de ziku. Con mi gran amigo descubrimos la libertad de los animales. El aprender a observar para hacerme un naturalista. Comprendí el imprescindible valor del mundo vegetal. Las plantas que alimentan, que dan cobertura al suelo, que lo nutren, que sirven de soporte a otras plantas. Pero hemos tardado muchos años de estudio, de ir por todas partes, estudiando la naturaleza. Desde aquellas flores raras que crecen en las aceras, como dice la canción, a las paredes de estas montañas, a las selvas tropicales. Y finalmente, ¿no? Así es como comenzamos a darle forma a la idea de trasplantar esa recargada arquitectura de los bosques a las ciudades. Empezamos a pedir paredes prestadas, a trabajar en ellas, a ver otros sistemas que había y a desarrollar nuestro propio patente, ¿no? Nuestro propio sistema. A tratar de mejorar, a conseguir hacerlo y al final hacer eso, ¿no? Los ecosistemas verticales, en las selvas, en la ciudad, que es lo que hacemos, ¿no? ¿Me sigues tú o te sigo yo? Sí. ¿Qué te sigo? ¿Me estoy grabando? ¿Qué te sigo? Espera, Nacho, porque me has de meterme en un mundo entre las plantas. No te quiero meter en un compromiso, ¿eh? Pero, ¿cuántas plantas, cuántas especies de plantas hay en la Tierra? Se considera que hay unas 350.000 especies de plantas. De estas 350.000 especies de plantas que hay, usamos algunas de las más antiguas del planeta, como son los helechos. ¿Sabes qué? Lo mejor es que nos vayamos y veamos las diferentes especies que usamos en los jardines. Dale. Dale. Y ahí va a cantar y ya me has cortado el rollo, ¿eh? Bueno, pues este helecho es un helecho que crece, se llama el helecho de las cuevas, es un helecho que necesita muy poquita luz, se llama adiantum radiatum, es un helecho muy, muy, muy delicado, es muy susceptible a los cambios químicos, entonces normalmente lo ponemos y lo usamos como indicador. Aquí podemos ver que está maravillosamente sano, con lo cual tenemos un indicador de que el jardín está muy sano. Aquí tenemos esta maravilla de planta que es el ligerón, es una planta a la que adoro, es una planta que aunque es originaria de las estepas rusas, crece por todo el mundo. La hemos visto en Madagascar, la hemos visto en las Islas Reunión, la hemos visto en México, poblándolo absolutamente todo, ¿no? La adaptación de esta planta es una maravilla, ¿no? Seguramente sea de las plantas que nos sacarán del atolladero cuando lo hayamos cargado todo. Vale, ya, pero te llamo. Cualquier parecido con la lista que te pedí sería pura coincidencia, tío. Y Nacho, ¿cuántas especies utilizáis para hacer los ecosistemas? Pues unas 150 especies, que sean ibéricas unas 90, aunque cada vez tratamos de emplear más plantas de la zona. Centrándome un poco, te diré que, por ponerte un ejemplo, que en la comunidad valenciana, aquí donde estamos ahora mismo, hay unas 3.200 especies. De estas especies que hay aquí son aproximadamente el 40% de toda la diversidad vegetal de la península ibérica. En este jardín vertical hemos planteado, hemos puesto mucha planta mediterránea, trabajando sobre todo con planta de la zona, planta que sea coherente con la jardinería vertical y con la cero jardinería. Podemos ver plantas que son muy utilizadas aquí, como es la lavanda, algunos diversos tipos de romero. Quería justo enseñaros esto. A veces aparecen cosas que nosotros no plantamos, lo que siempre el pópulo ha denominado mala hierba y nosotros no lo entendemos como tal. Aparecen diversos tipos de dientes de león. Y esto es la magia de los jardines verticales, que aparecen muchas cosas que nosotros no hemos plantado en el principio. La naturaleza, afortunadamente, no la podemos dominar y se abre paso sola y se abre camino sola. Ahí, esas hojitas amarillas me están dando un mensaje muy claro de qué es lo que necesitan. Es como si estuvieran ahí con una pancarta gritando, queremos esto, queremos esto. Pues ahí, ¿no? Vamos, nena, la cámara te quiere, nena. Y Nacho, yo he estado muchas veces en jardines, en los jardines de ciudad, en parques, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención porque llegan unas personas, los jardineros supongo que son, arrancan unas flores, unas plantas que hay, como por ejemplo las flores de Navidad, estas rojas, y vuelven a poner en su lugar otras. ¿Qué onda? ¿Qué quiere decir eso? Hay un negocio muy poco ético en esto, ¿no? De usar la obsolescencia programada con la vida. Volvemos a decirlo, no son mercancía, no se trata de eso. No se trata de traficar con vidas y cambiarlas de un sitio a otro. Al final son plantas. Para nosotros, uno de los sellos de identidad de nuestro proyecto, de nuestro ativo, es cuidar la vida. Las plantas no se cambian cada tres meses. O sea, nosotros tenemos que mantener, colocar las especies que estén ahí, ¿vale? Y si vemos que alguna falla es porque nos hemos equivocado en una zona y la tenemos que correr dos metros. Pero funciona. De hecho, nosotros damos una garantía por escrito de eso. Trabajamos, es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad sobre la vida. Claro que sí. Haces una restriga de estas y una limpia. ¡Te estoy viendo! ¿Qué? ¡Te estoy viendo! No se me ve, pero el audio se oye. Nacho, te he escuchado decir mucho el tema de vuestras investigaciones. ¿Me podéis explicar un poquito qué supone esa parte en vuestro trabajo? Pues, lo más importante, Bea, es la investigación. Medir, medir, volver a medir, observar mucho. Incluso lo que no se ve a simple vista. Recuerdo cuando veíamos las selvas como una enorme masa verde en la que no se discernía nada. Con el tiempo aprendimos a discernir, ¿no? Que era una cosa, que era otra. Y a mirar más arriba. A mirar más abajo, ¿no? A lo importante. A los hongos, a las bacterias, a las simbiosis interespecíficas. A cómo funciona un ecosistema. Eso ha sido la cátedra para nosotros, ¿no? El comprender cómo funciona un conjunto para poder aplicarlo. Hemos recorrido muchos países, siempre observando, midiendo, filmando. Eso es parte de nuestro capital. Un banco de imagen y de datos fantásticos, ¿no? De seres vivos interactuando, relacionándose. Nuestras investigaciones en esas paredes y barrancos han sido de enorme importancia. Mira, ten en cuenta que donde el hombre no ha podido sembrar o poner ganado, es donde nos queda la vegetación original. El estudio de las paredes, además, como te diría yo, nos divierte, nos mantiene física, mental y espiritualmente en las mejores condiciones también. Y puritita curiosidad, ¿vale? ¿Qué tipo de mediciones hacéis, Nacho? Pues lo medimos todo. O sea, medimos desde cómo unas plantas se simbiotizan con otras. Es decir, vemos cómo crece una planta mejor al estar asociada con otra. Medimos la conductividad del agua, pH, la química del suelo, la acidez del mismo, la cantidad de bacterias, de hongos que hay. Lo tenemos todo en cuenta. ¡Qué bueno! Porque en realidad cada planta que crece tiene un hongo asociado, ¿no? Que le ayuda a vivir. Sí, es muy importante. Nosotros hemos trabajado mucho, de hecho, tenemos una patente, una combinación de hongos y bacterias micorrizas, ¿vale? Es muy importante eso. O sea, un suelo no es solamente una tierra. En un suelo hay muchísimas bacterias, muchísimos hongos. O sea, probablemente el organismo más grande del planeta sea un hongo. O sea, puede ocupar un bosque entero. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso te digo que no es jardinería, es biología. Hay que tener en cuenta los factores ambientales, cómo funciona el ecosistema para poder aplicarlo. Nacho, son todas pequeñicas. Todas son así de pequeñicas, son como pollicas chiquititas. Vemos otros intentos por hacer paredes verdes, pero los resultados están a la vista. Puedes hacer las cosas barato y rápido. No sé cómo explicarlo. La verdad es que es desolador la visión. No sé. Se me ocurren palabras oeces, ¿no? Pero puedes vender una porquería envuelta en un papel bonito que te lo van a comprar, ¿no? Es una pena que el futuro de estos lo cargue esto. Sí, sí. ¿Y el agua? El agua es importantísima. Los equipos que utilizamos nosotros lo controlan todo. Son muy sofisticados. Esto es el verdadero jardín vertical. Entonces tenemos la cantidad de agua, las inyecciones, todo el tema de control de presiones. Básicamente esto es el soporte de la vida de un jardín vertical. Un jardín vertical no es solo lo que vemos, es la parte que no es. Es la parte donde está la técnica. Si hubiera cualquier problema, esta centralita nos va a enviar un SMS a la mano de cualquier eventual problema que pueda haber. De eso se trata, tenerlo controladito. Este es mucho más pequeño, lleva una configuración más pequeña. Aquí tenemos todos los equipos que controlan el jardín vertical. Es donde les proporcionamos abono, nutrientes, la manera de controlar químicamente el agua, todo el tema de avisadores, alarmas. No todo el agua es igual. La composición química varía mucho. El agua del grifo es un agua que es nociva. Nosotros tenemos que tratar ese agua, dar las condiciones químicas idóneas para que crezcan las plantas. Es decir, imitar al agua de lluvia con los nutrientes que tiene un suelo. Con eso trabajamos. Todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo. Y Nacho, ¿cómo se vive el estar en contacto con la naturaleza, contacto con lo salvaje y de repente plaza, la ciudad, el impacto del ruido, el estrés, la polución, la locura que llevamos todos aquí metidos? La verdad es que los primeros días es pesado, es duro. Ustedes tenían que haber previsto lo de la luz. Ni pa' jole era idea de cómo funciona. Ser más incompetente en los días de mi vida, ¿eh? ¿Quién paga eso? Bueno, pues esto es el 90% de lo que hacemos. Hay una parte que es menos bonita, que es toda la parte de gestión y distribución de obra, pero hay una parte preciosa que es lo que hacemos nosotros, ¿no? La parte bonita de hacer nuestro trabajo, el diseño, el estudio del lugar, la selección de especies, los factores ambientales, la propia siembra. Esa es la parte bonita de lo que hacemos, pero debemos ser honestos. Tenemos mucha tareadura y más como tú comentas, ¿no? Porque es un ambiente hostil en el que vivimos. Hemos donado hasta las planetas. Vemos a las personas insatisfechas, estresadas, serias, preocupadas. Vivimos encerrados en un ecosistema artificial. El urbanismo no ha tenido en cuenta la especie humana, nuestras necesidades. Nos han apartado de lo natural. Estamos perdidos. Son como niños tontos. Son como niños tontos. ¿No que hay que aguantar con esta gente, macho? Yo me hago el... El loco, hazte el loco. El calladito, hazte el calladito. Yo me hago el calladito. Hay muchas personas que no soportan ver un ser vivo. Una abeja, las abejas que son tan importantes, ¿no? Que polinizan las plantas, que sin ellas no podríamos comer. Imagínate, ¿no? Un pájaro, ¿no? Una araña ya ni te digo. O sea, la gente lo que quiere es hormigón, cemento, tenerlo todo limpio, aséptico y vivir así, ¿no? Totalmente desvinculados. Qué ignorancia. Bueno, sobre todo aquí en España, en las costas hemos hecho una masacre, ¿no? Con los urbanismos, urbanizaciones, todas puestas de la misma manera. Las costas, nos las hemos cargado. Bueno, las costas, los humedales, las dunas, las montañas. Mira, recuerdo, y no soy tan mayor, cuando yo era chiquitito, en el sitio donde me crié, que cogíamos regaliz del suelo, cogíamos granadas. Margaritas. Íbamos a buscar culebras, había humedales, sacábamos, era increíble. Era precioso. Sí, sí, ya eso no está. Es así. Nosotros queremos reconvertir el urbanismo. Queremos, si lo quieres ver así, que nosotros, los animales que aquí vivimos, tengamos las mejores condiciones para nuestra salud física y mental, y la espiritual también. Por ejemplo, ¿en qué reducen estos ecosistemas verticales el impacto de la polución, el estrés, todos los perjuicios de vivir en una ciudad? ¿En qué nos ayudan? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Si una de cada ocho paredes de la ciudad tuviese un jardín vertical, reduciríamos las emisiones de CO2 de una manera increíble. Y lo mejor de todo es que reforestando en las ciudades. Con lo que nosotros hacemos, se reduce unos 5 grados centígrados la temperatura en el interior de una vivienda. Nos supone un ahorro de hasta 500 euros en metro cuadrado. Son un aislante térmico, un aislante acústico. Es decir, aislante acústico, estamos hablando de menos 8 decibelios. No consumen agua, es un circuito cerrado de agua. Eso lo tenemos muy en cuenta, no es un bien escaso que hay que ahorrar. Mira, por ejemplo, un edificio de cuatro plantas con un sistema de unos 60 metros, o sea, puede filtrar unas 40 toneladas de gases al año. El mismo sistema por metro cuadrado es capaz de procesar 15 kilos de metales pesados. Unos 130 gramos de polvo. Es alucinante. Hombre, pues yo, fabuloso, es precioso. Es precioso. Y la segunda fase donde yo voy a ir, quisiera que lo pusieran igual. Porque está muy bonito. Muchos los beneficios, vea. Lo mejor de todo esto es que encima habilitando espacios no usados. Perjudiciales. Las paredes muertas. Para mí es el reciclaje total. Es devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado a golpes de cemento, de martillo y de obra. Es hacer un mundo mejor para ser un poquito mejores personas. Para heredar un mundo mejor. El hecho de haber heredado un mundo enfermo no nos da el derecho a entregárselo así a nuestros hijos. A ver, Nacho. No, no, perdón. Una, dos y tres. Y Nacho, después de estos años de curro, de encontrar la manera de ganarte el pan haciendo lo que te gusta, de una manera tan honrada, tan limpia, ¿no? Encontrar a la gente de tu corazón, de tu tribu, para llevar a cabo esta reforestación de las ciudades, viajar por dentro, viajar por fuera. Este balance, ¿cómo lo resumes con letras doradas, no? De qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha llenado. ¿De qué te sientes orgulloso? Sería difícil decir una sola cosa. Me llenan muchas cosas. Lo primero es el resultado. Es ver que podemos hacer una maravilla, ¿no? Donde la gente interactúa, donde la vida crece, prolifera, que se mantiene, que es sostenible, que no gasta agua. Lo segundo es esa tribu de la que tanto hemos hablado, ¿no? Que hemos creado un grupo de gente multidisciplinar, que crea una sinergia entre nosotros, ¿no? Que nos aportamos. Bueno, yo estoy contento porque ha venido todo el verde, nos están saliendo amiguitos en la obra, todo el mundo se pone contento cuando traemos las planticas y nosotros también. ¿Vamos a poner las primeras? ¡Vamos! ¡Vamos! Pues finalmente el éxito de Paisajismo Urbano es el potencial humano, las personas. Y, por supuesto, trabajar de una manera acorde a nuestras creencias, ¿no? A la de nuestro grupo, a nuestra tribu, ¿vale? Que trabaje de una manera ética, haciendo lo que le gusta y consigue vivir de ello, ¿no? Y encima de eso, y teniendo las puertas abiertas, la gente que puede seguir llegando a nuestra casa y aportándonos, ¿no? O sea, nuestras puertas están abiertas, cualquiera puede ser uno de nosotros. ¡Qué bueno! Las plantas maravillosas. Las plantas, Bea. Las plantas, Nacho. Las plantas. ¡Eso va! ¿Qué te gusta esto? Jócalo conmigo a Roberto Ruiz. ¿Lo conoces, por cierto? Yo estoy amargada y no quiero hacer el vídeo. Bueno, Nacho, ¿qué? Hemos pasado muy bien, ¿eh? He envejecido 4 o 5 años, por lo menos. Hola, buenas tardes. No, no hay buenas tardes. No hay nada que bajar. Hola. No, ni hola.